sean ustedes bienvenidos a este su canal de curiosidades y quien les habla su amiga de siempre Anadis con el presente podcast continuaré en la línea de los Anunnaki ya que encontré un artículo bien interesante que se titula la historia de los Anunnaki y el rol de los iti rectiles así pues acomodesen y limpien los oíditos ya que Michael Sokolov es el personaje que escribió ese artículo haré una pequeña reseña sobre él él se describe como ingeniero investigador buscador de la verdad como todos nosotros y luchador por la libertad dice que su investigación e intereses personales incluyen en su mayoría sin cambios desde la infancia la tecnología avanzada utilizada para el mejoramiento de la condición humana a diferencia de los resultados corporativos y la estupidez masiva habla sobre los misterios del pasado remoto la magia y la tecnología avanzada en la antigüedad como una posibilidad de una verdadera edad de oro en el pasado distante en la atlántida y en otras civilizaciones perdidas habla sobre el espacio exterior del cual él dice que está absolutamente convencido de que está repleto de vida inteligente cree en una vida extraterrestre y también en la ufología habla sobre exopolítica histórica de la tierra y la civilización humana la historia de las influencias extraterrestres en los asuntos de la tierra igualmente cree en los poderes inherentes pero subdesarrollados de la mente humana esp igualmente en la visión remota en la proyección astral psicoquinesis e influencia remota igualmente habla sobre las ciencias generales de la física química biología y astronomía filosofía matemáticas y ciencias de la información dice que ama el planeta tierra y que es un planeta increíblemente hermoso con una gran diversidad etcétera etcétera con esta pequeña introducción de soccer love daré inicio a la historia de los anunnakis y los reptilianos primera parte para comenzar me gustaría aclararles que hace cuatro mil años no habría habido necesidad de escribir todo esto ya que si hubiéramos vivido en este tiempo nos lo habrían enseñado en las escuelas pero cuatro mil años de campaña de desinformación dirigida y poderosa han pasado su factura y me tomará algún esfuerzo poner en claro algunos elementos esenciales para ustedes la gente antigua no tenían dioses en el sentido acostumbrado de la palabra por ejemplo considere el cercano oriente antiguo a lo largo de los dos milenios que preceden al nacimiento de cristo esta área fue dominada políticamente por dos reinos poderosos asiria y babilonia el idioma hablado a lo largo del área era el acadio sin embargo las nociones populares de esas personas sobre los dioses y la religión son erróneas estas nociones incorrectas simplemente provienen de un error en la traducción de una palabra acadia el acadio de las lápidas cuneiformes habla extensivamente sobre asuntos de los ilú la palabra el ilú normalmente ha sido traducida erróneamente como los dioses y esto es lo que da lugar a las nociones populares sobre la religión del cercano oriente antiguo la hipótesis se entera de que el cercano oriente antiguo tenía restos de su religión apoyándose en una falsa traducción y esa es la interpretación de los ilú como los dioses si este apoyo demuestra ser falso como les mostraré a continuación la hipótesis entera de la religión del cercano oriente antiguo se derrumba y debe desecharse la premisa que los ilú significa los dioses simplemente es falsa porque esto no es lo que la palabra en acadio significa su significado literal en acadio es los tipos altos este significado literal es aceptado por los lingüistas principales y sin embargo continúan aseverando que aunque el significado literal de la palabra sea los tipos altos lo que los zacadios los asirios y los babilonios realmente quisieron decir era los dioses por qué tan insistencia me pregunto en qué evidencia se basa esa demanda toda la evidencia apunta al hecho de que el significado literal de los ilú es los tipos altos y que eso era de hecho el significado intencional los ilú eran los seres claramente antropomórficos muy altos más altos que los humanos ordinarios en cada pintura donde se muestran ilus lado a lado con personas ordinarias el ilú se ve muy alto tomando evidencia antigua y alguna evidencia moderna para ser discutida estimado la altura del ilú como de 4.5 metros o de 14 a 15 pies pero quién eres eran estos ilú como es que existieron tales personas eran miembros de una rama evolutiva ahora extinta de las especies humanas el supuesto homo gigantus eran producto de aberraciones genéticas habían en la antigüedad plantas que producían naturalmente potentes hormonas de crecimiento para crear tales gigantes el problema con todas las hipótesis anteriores es que ninguna de ellas explica de qué manera influenciaron los supuestos productos de mutación o el efecto extremo de la hormona de crecimiento para que se llegase a pensar en ellos como dioses claramente los ilú deben de haber tenido algunas otras características notables además de su altura puesto que llevó a las personas a pensar en ellos como seres divinos la respuesta no las da otra civilización antigua que precedió a los acadios asirios y babilónicos esta civilización antigua llamó a su tierra sumer la tierra de los vigilantes los estudiosos occidentales han decidido llamar sumer por ser simplemente más fácil de escribir y pronunciar la civilización sumeria es la civilización humana conocida más antigua en la tierra floreció casi de la noche a la mañana alrededor del año 3800 antes de cristo en mesopotamia la tierra entre los dos ríos tigris y éufrates y desapareció en el año 2024 antes de cristo cuando fue destruida por una nube mortalmente radiactiva traída por los vientos orientales desde la península del sinai donde según algunos archivos antiguos tuvo lugar una guerra nuclear después de transcurridos un par de siglos necesarios para que disminuyeran los niveles de radiación sumer fue seguida por babilonia cuyo poder fue desafiado entonces por asiria acat era la extensión norteña de sumer y se desarrolló totalmente poco antes de la caída de sumer la cultura y el idioma evolucionaron a partir de sumer y los ilú acadios babilónicos y asirios también provienen de sumer sin embargo los sumerios eran más específicamente descriptivos al referirse a ellos ellos los llamaron arunaki que en el idioma sumerio significa aquellos que vinieron del cielo a la tierra esto nos da una respuesta clara acerca de quiénes eran estos tipos altos bueno aquí socoló dice que los anunaki se describen como aquellos que vinieron del cielo a la tierra en el informe que yo haya realizado en el día de ayer se decía que los anunaki son considerados como personajes reales o sea aquellos que poseen sangre real no eran alguna casualidad de la naturaleza causada por mutaciones genéticas humanas o de poderosas hormonas de crecimiento sino que eran visitantes del espacio exterior como para convencernos de que ellos sabían sobre lo que hablaban los sumerios antiguos dejaron para nosotros innumerables pinturas de aviones cohetes y otros vehículos para volar a través de la atmósfera y del espacio las pinturas van acompañadas por descripciones técnicas detalladas de su funcionamiento así como información astronómica detallada correcta sobre el sistema solar y todos los nueve planetas conocidos para nosotros hoy en día el más lejano que es totalmente invisible sin los poderosos telescopios asteroides cometas y estrellas distantes incluyendo muchos que no son visibles desde sumer el conocimiento astronómico pasado a nosotros por los sumerios incluye la descripción del décimo planeta del sistema solar que era el planeta hogar de los anunaki dada la exactitud del conocimiento sumerio sobre los nueve planetas asteroides los cometas y estrellas distantes que nosotros conocemos no hay razón para creer que estaban equivocados acerca del décimo planeta del sistema solar los relatos sumerios de los anunaki no dejan duda alguna de estos seres que ellos estaban tecnológicamente muy avanzados poseían equipo eléctrico y electrónico incluso tubos electrónicos al vacío y los synthetically eléctrico y eléctrico eran muy adelantados en sistemas de comunicación de radio computadoras robots aviones cohetes y satélites artificiales tenían plantas de energía nuclear y armas y estaban comenzando a experimentar con dispositivos de antigravedad el resultado fueron sus muchas construcciones megalíticas También habían avanzado altamente en tecnología biomédica. Claro, esto es de esperarse, ya que es necesario tal nivel avanzado de tecnología para los viajes interplanetarios. No es entonces de extrañarse que al descubrir las tablas sumerias de arcilla a mediados del siglo XIX, los hechos descritos en ella parecían de magia. Por eso, estos textos fueron etiquetados como mitológicos. Y las referencias a los Anunnaki, Din, Gir e Ilú, y otros nombres por los que los visitantes espaciales eran conocidos, se interpretaron como teológicos. Pero, si las escrituras sumerias eran mitos, ¿cómo es que han venido a contener detalles correctos sobre ciencia y tecnología, que nosotros hemos recién, con mucho esfuerzo, redescubierto? ¿Cómo es que ellos pudieron pintar y describir dispositivos, los cuales el dogma conocido no acepta? ¿Qué pudieran haber tenido, como son los tubos electrónicos al vacío electrónico, aviones y cohetes? ¿Cómo podrían ellos saber detalles de Urano y Neptuno, que nosotros hemos redescubierto recientemente con la misión del Voyager 2? El dogma conocido como historia aceptada no proporciona ninguna respuesta y ya es tiempo para irlo desechando. En ausencia de evidencia contraria, sería bueno comenzar a creer a los sumerios y lo que ellos dejaron escrito sobre los Anunnaki. Existe otra razón del por qué se pensaba en los Anunnaki como dioses. Ellos fueron nuestros creadores, según los archivos sumerios. Los Anunnaki aterrizaron primero en la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, en un tiempo en que la evolución de la Tierra estaba en el punto de los homínidos. Los Anunnaki vinieron a la Tierra no para jugar a ser Dios, sino por una razón más práctica, para recolectar minerales para el uso en su planeta hogar. La dificultad de minar pronto se hizo demasiado dura para ellos y entonces tuvieron la idea de crear un trabajador esclavo. Aquí en este aparte, ya se ve igualmente mencionado en el podcast del día de ayer sobre el tema de la minería y la esclavitud. Así es de que concuerdan estos informes. Continúo. El gobernante de su planeta, Hogar Anu, le dio la orden a su hijo Enki, quien trabajaba en la misión de la Tierra como principal científico genético de crear a través de la ingeniería genética a un nuevo ser, el obrero esclavo. Este ser tenía que ser lo suficientemente adelantado como para que pudiese realizar trabajos complejos, es decir, más adelantado que cualquiera de los animales disponibles, pero también menos adelantado que los propios Anunnaki, para que éstos pudieran justificar el no tratar a los nuevos seres como personas morales y poder usarlos como esclavos. La solución de Enki fue crear un genético híbrido entre los homínidos terrestres y los mismos Anunnaki. Este punto aquí, igualmente ya se había hablado anteriormente, pero igual continúo con el tema porque es interesante aclarar este tópico porque es la base y plataforma de donde se desprenden muchas cosas y donde podemos entender muchas cosas sobre nuestra posición en este planeta. Continúo. Después de muchos experimentos fallidos, recontados en detalle en la épica sumeria de Atrahasis, por fin tuvieron éxito. El resultado fue el Homo sapiens. Los líderes Anunnaki encontraron que estos nuevos seres llenaban sus expectativas y los pusieron a trabajar en las minas y en otras partes de sus colonias, que incluyeron la antigua Mesopotamia. Los primeros hombres trabajaron para sus dioses. La palabra semítica, avot, que se interpreta hoy como el culto, literalmente significa trabajan para. Ese fue el principio de la relación entre hombres y dioses. Los primeros hombres no rindieron culto a sus dioses. Ellos trabajaron para ellos. ¿Cómo entonces evolucionaron los humanos de una raza esclava a una civilización? Esto pasó gracias a Enki. Mientras la asignación de Anu fue crear una raza de esclavos. En su corazón, Enki quiso más. Recordemos que Enki era el genetista. Él quiso jugar a ser dios y crear un ser a su imagen y semejanza. Similar a él, no solo físicamente, sino también mental, intelectual, emocional y espiritualmente, incluyendo todas las habilidades psíquicas y eso fue lo que hizo. Los otros líderes Anunnaki estaban al principio enfurecidos y trataron de destruir la creación de Enki. Sucedió que la última edad de hielo estaba por acabar en ese momento y un gran diluvio barrió la tierra. Fue un evento completamente natural, pero el líder Anunnaki, Enlil, el hermano de Enki, decidió usarlo para librarse de la creación de Enki. Enki, sin embargo, frustró su plan salvando a un grupo de humanos guiados por uno que vino a ser conocido como Noé. La transformación del animal esclavo en la persona moral, inteligente y emocional que nosotros llamamos el ser humano se activó por Enki, quien concede un regalo de amor a sus criaturas. Esta casualidad se recuenta con mucha distorsión, como de costumbre, en la Biblia. La serpiente Nahash, en el hebreo original, que tiene muchos otros significados, quien sedujo a Adán y a Eva, al pecado, fue Enki. La fruta que ellos comieron no fue una manzana ni cualquier otra fruta física en absoluto. La palabra la fruta usada allí tiene su significado sexual. Adán y Eva no comieron fruta, ellos hicieron el amor. El amor específicamente hecho en lugar de meramente comprometido en la reproducción. Como todos saben, la conducta sexual humana es notablemente diferente de eso de cualquier otra especie. Los animales procrean meramente, los humanos hacen el amor. Esta diferencia es el resultado de lo que el señor Enki hizo a una pareja humana ese día en el Edén. El nombre sumerio original de que el Edén bíblico fue derivado. Precisamente como Enki predijo y planeó, concediéndoles a los humanos el hacer el amor, sabiendo en el lenguaje del antiguo cercano oriente a los humanos, fue un disparador que abrió el potencial espiritual más alto y una de las formas psíquicas de la emoción humana más alta, llamada amor. Un hombre y una mujer ya no son animales. Son ahora seres morales dotados de la capacidad más alta por conocer y amar. Todo esto fue gracias a Enki, a su hermana Asra y compañera de amor ocasional y compañera también en la creación del ser humano. La científica Anunnaki de la vida, Lady Ninmah, N-I-N-M-A-H, Ninmah, llamada también Mami, por los sumerios, la madre de todos los hombres. La palabra madre es mamá, mami, o algo similar en cada idioma en la tierra. Mientras inicialmente enfureció a los otros Anunnaki, incluyendo a Enlil, actualmente aceptaron la hazaña de Enki. Les concedieron a los humanos los elementos esenciales de civilización y les permitieron vivir lado a lado con ellos. Los humanos se repartieron en tres regiones. Primera, la Mesopotamia. La segunda, Egipto. Y la tercera, el Valle Indo. Estas fueron las tres civilizaciones humanas más antiguas. Los Anunnaki mantuvieron la cuarta región, Til Moon, para ellos como su puerto espacial. Esta región lleva hasta la fecha el nombre de un líder Anunnaki. Nosotros la llamamos la península del Sinaí, pero lleva el nombre de un dios semítico antiguo, Sin. Sin reinó sobre la región en semijubilación, mientras su hijo Shamash o Shemesh, proviniendo de las palabras de Akkadio, Shem y Esh, significando cohete y fuego, respectivamente. Vistió su uniforme de águila y un objeto como reloj con alas en cada muñeca, comandando los funcionamientos diarios del puerto espacial. Esto era lo que nuestros antepasados conocieron como sus dioses. Ellos no eran dioses en el sentido religioso y no existía religión como tal. Los dioses no eran una cuestión de creencia. Las personas vivieron lado a lado con ellos en ciudades construidas por los obreros humanos, bajo la dirección de arquitectos e ingenieros Anunnaki. Las personas podían ver y oír a sus dioses y, si eran privilegiados, podían hasta tocarlos. Algunos humanos, particularmente privilegiados, consiguieron tener sexo con ellos. No había necesidad, ciertamente, a creer en ellos. Los dioses eran para los antiguos, como son para nosotros hoy en día nuestros presidentes, los parlamentarios o dictadores o cualquier otra forma de gobierno. Ellos hacen leyes que nos dicen qué hacer y qué se puede o no se puede. Y ya sea que nos guste o bien podemos detestarlas, pero no dudamos de su existencia. Podemos ver y oír al presidente en la televisión. Los Anunnaki tenían ciertamente también radio y televisión. Algunas personas consiguen el privilegio de estrechar su mano. Incluso una interna logró intimar con el presidente. Esto es lo que los dioses eran a nuestros antepasados. Los llamados templos eran literalmente casas de dioses, llenas de artefactos tecnológicos, como son nuestras casas hoy, y que ciertamente parecían mágicas a nuestros antepasados. Y siempre que los dioses volaban, siempre usaban avión, no la magia o palos de escoba. La última clarificación que necesitamos hacer sobre los dioses Anunnaki es considerando su inmortalidad. Los antiguos de hecho pensaban en sus dioses como inmortales. Sin embargo, no eran inmortales en sentido sobrenatural. Ellos podían morir en un accidente o en una guerra, y la radiación era también mortal para ellos como lo es para nosotros. Cuando la nube radioactiva de la explosión nuclear en la península del Sinaí flotó encima de Sumeria, los dioses corrieron por sus vidas. Su llamada inmortalidad era para nosotros sumamente larga e indefinida de un periodo de vida. Por ejemplo, Enki llevó el primer grupo de Anunnaki que aterrizó hace aproximadamente 450 mil años en la tierra y todavía estaba por acá en el año 2024, antes de Cristo, después de que Sumeria fue envenenada por la radiación. Cuando arriesgó su propia vida, Enki atravesó la tierra envenenada en un intento de salvar a las personas que quedaron allí. El investigador Secharia Sitchin cree que la duración del periodo de vida de los Anunnaki era el resultado de cómo evolucionó la vida en su planeta, su planeta hogar, el cual completa su órbita alrededor del Sol en 3.600 años terrestre, ya se ha mencionado anteriormente, lo cual hace que 3.600 años terrestres sean apenas un año del suyo. Neil Freer defiende, sin embargo, que los Anunnaki probablemente extendían sus vidas a través de una tecnología biomédica avanzada. Los textos antiguos también relatan que los Anunnaki revivieron en algún momento personas muertas. Esto suena a sobrenatural, pero hay que tener en cuenta que era difícil para los antiguos establecer cuándo exactamente estaba muerta una persona. Quizás aquellos que fueron revividos con éxito por los Anunnaki no estaban verdaderamente muertos. La relación entre dioses y hombres era como lo he descrito anteriormente, no solo en Mesopotamia, sino que a través de todo el mundo antiguo, muchas personas piensan en el mundo hoy como un pueblo global. Esto era aún más en la antigüedad. Los Anunnaki podían volar un avión hacia cualquier parte del mundo fácilmente, tal y como nosotros lo hacemos en la actualidad. Ellos tenían la ventaja de que tenían al mundo entero bajo su manto, lo contrario al mundo de hoy que está amargamente dividido por la política y la religión. Los dioses de todas las otras tierras eran los mismos Anunnaki, solo que a veces eran conocidos por nombres diferentes en los diferentes idiomas. Los Anunnaki tenían a veces también sus propias riñas políticas y las divisiones o separaciones ocasionales ayudaron a expandir la civilización a lo largo del mundo. La civilización antigua de Mesoamérica fue comenzada después de que Thoth fuese derrocado por Marduk, o sea Ra. Thoth dejó Egipto con sus seguidores fieles y atravesó el océano Pacífico hacia Mesoamérica, donde se convirtió en el dios Quetzalcóatl. Después de que los líderes Anunnaki aniquilaran su propio puerto espacial en la península del Sinaí con armas nucleares, en Lille se fue a América del Sur a buscar nuevos metales, minando, construyendo y operando, refinando y construyendo nuevos medios de embarque espaciales, junto con su hijo conocido en el antiguo Medio Oriente como Ishkur, Adat o Tetshub, volviéndose allí conocido como Viracocha. ¿Cómo ha venido a poseer tal conocimiento increíble sobre el mundo antiguo? Estando en contraste total con los dogmas enseñados en las escuelas a lo largo del mundo. Para dar el justo crédito donde es debido, el asombroso trabajo de recuperar este conocimiento olvidado y suprimido por la censura y las instituciones de poder de hoy lo hizo el gran estudioso Secharia Zichin, quien nació en Rusia, se crió en Palestina, fue educado en la Escuela de Economía de Londres y vive ahora en New York. Aquí se hace una pequeña pausa para decir que Secharia Zichin ya falleció. Igualmente, hay mucha gente que dice que Secharia Zichin hizo transcripciones de las tablillas, transcripciones equivocadas, pero vaya uno a saber. Es solamente un paréntesis sobre este punto. Se continúa. Construyendo y recopilando información durante 60 años de investigación, escribió nueve libros en los que ha perfilado su mirada fresca en las antiguas escrituras de alrededor de todo el mundo en su forma original, sin la interpretación dogmática de las instituciones establecidas, y escribió las crónicas de la historia de la Tierra y civilización humana como los antiguos la grabaron. Su trabajo ha servido como un ampliar para el trabajo de muchos otros investigadores, incluso Alan Alford, Neil Freer, Gene Mars y, por supuesto, Sokolov. Armado con lógica apropiada de quien los dioses antiguos realmente eran, ahora podemos hacernos directamente la pregunta de por qué no los vemos a ellos ni a sus avanzadas tecnologías entre nosotros, y por qué no los hemos visto durante los últimos siglos. ¿A dónde se fueron? Sechariah Sik-Chin no contesta ni se hace esta pregunta, y termina el relato de sus crónicas de Tierra en el año 2024 a.C. Neil Freer y Gene Mars han intentado contestar esta pregunta, pero su investigación en esa área era muy superficial. Encontrar la respuesta a esta pregunta ha sido una de mis tareas primarias de investigación el último año y medio. En el transcurso de mi investigación he encontrado que toda la evidencia apunta a que los dioses Anunnaki fueron vencidos y forzados fuera de la tierra por el dios Yahvé o Jehová de la judeocristandad. En el periodo alrededor del año 2000 a.C. Al 1000 d.C. El problema empezó alrededor del año 2000 a.C. Cuando los Anunnaki estaban luchando entre ellos sobre si el hijo de Enki, Marduk, conseguiría su deseo de tomar el mando sobre los asentamientos humanos de los otros dioses Anunnaki. En ese tiempo, algo muy extraño le estaba sucediendo a un hombre de descendencia sumeria llamado Abraham. Él recibió las instrucciones de algún dios de mutilar su genital y hacer el mismo a todos los varones en su casa y a todos sus descendientes. Desafortunadamente, el único documento conocido hasta ahora que relata este evento directamente es la Biblia hebrea, que como les demostraré en un momento, ha sido editada de una manera muy perjudicial. Se atribuyeron los hechos de muchos dioses diferentes al presunto dios, haciendo muy difícil de determinar hoy en día realmente qué dioses hicieron a menos que hubiera otro documento aparte de la Biblia que relacione este evento, ya que todos los otros documentos antiguos son muy claros identificando a los individuos involucrados, ya sean ellos dioses u hombres. Las instrucciones de la mutilación corporal hacen muy improbable el hecho de que el dios que las dio fuera uno de los Anunnaki, ya que no existe evidencia alguna de que cualquiera de los Anunnaki haya actuado alguna vez con tanta crueldad insensata. No podría nombrar a ningún líder Anunnaki que hubiese deseado que cada hombre, generación tras generación, aun cuando no sea generalizado en la tierra, solo en una nación, el sufrir esa mutilación y esa tortura insoportable que indudablemente dejará cicatrices para toda la vida y que lo priven para siempre de la habilidad de disfrutar el sexo plenamente. El prepucio del pene es el tejido erógeno primario en los hombres y su levantamiento reduce grandemente el placer sexual para ambos compañeros, haciendo incluso en algunas ocasiones que resulte hasta doloroso el hecho de tener sexo. La circuncisión es una atrocidad contra la humanidad y contra la naturaleza. Los varones de todas las especies en la tierra que tienen penes tienen prepucios. Está allí por una razón y el único motivo posible para pedir su mutilación, para lo cual no existe absolutamente ningún beneficio, es el deseo de causar, llamémoslo, algún daño, dolor o sufrimiento en las personas. El dios que dio tales instrucciones a Abraham debe de haber sido un uno muy bueno. La lógica sugiere que este dios era el dios Yahvé del llamado, ya ustedes saben, pero hay prueba directa de esto hasta ahora. Una de las direcciones principales en mi investigación actual es determinar con certeza la identidad del institutor de la mutilación, pero también no la he podido completar. En cualquier caso, la primera aparición de Yahvé en la tierra, de la que tengo certeza, es en el tiempo del éxodo y la creación del Estado de Israel en el año 1433 a.C. Fue para entonces que la historia de la humanidad fue reescrita creando la versión falsificada de ella y lamentablemente continuó enseñándose así hasta el presente día. Esta versión falsificada de la historia es el libro del Génesis y la Biblia en general. Promulga el dogma de un dios que creó el universo, después el hombre y el hombre fue creado intencionalmente, lo que creó imperfecto, puesto que requiere corrección quirúrgica de cada individuo. Y luego después juzgó a la mayoría de sus criaturas como inferiores y las puso en su ordenación a sus personas escogidas, o sea, la raza maestra. Los primeros cinco libros de la Biblia, incluso el Génesis, estaban compuestos por Moisés bajo la dirección de Yahvé. En su mayor parte consiste de versiones revisadas y distorsionadas de documentos históricos sumerios, muchos más exactos y detallados. La historia bíblica de la creación de la Tierra y los Cielos es una versión revisada y distorsionada del texto sumerio, que describe la formación del sistema solar tal y como era enseñada a los sumerios por los Anunnaki. La historia de la creación del famoso Adán y Eva es una versión revisada y distorsionada de la versión detallada y técnicamente exacta de cómo y por qué los Anunnaki crearon a la humanidad a través de la ingeniería genética. En ambos, la creación de la Tierra y el sistema solar y en la creación, mucho más tarde, de la humanidad, el Dios judeo-cristiano es culpable de plagio. Está tomando créditos por algo que él no hizo. Él no creó el universo. Eso fue hace alrededor de unos 15 mil millones de años, mucho antes de él. El Sol y los planetas del sistema solar se condensaron de una nube de gas y polvo por procesos naturales hace 4.6 mil millones de años y Dios no tuvo nada que ver en ello. Los primeros humanos fueron creados por Lord Enki y Lady Ninti, del décimo planeta del sistema solar, y no por Yahvé. La primera aparición del Dios judeo-cristiano en la fase fue cuando él vino a la Tierra en el año 1433 a.C. para establecer una nación que le rendiría culto. El significado de la palabra original es trabajar para él. O quizás 600 años antes, cuando instituyó la bárbara práctica de la famosa mutilación genital masculina. Pero respecto a la creación de humanidad, Yahvé hizo más que solo tomar el crédito para él. En su versión falsificada de la historia que se le ha enseñado a las personas los pasados 3.000 años y medio, ha reducido a Enki, nuestro verdadero creador y benefactor más grande que ha existido, a un diablo. Enki aparece en la Biblia como el Nahash o la serpiente, quien sedujo a Adán y a Eva a pecar. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? La serpiente es ahora Enki en esta historia de Sokolov. Bueno, continuamos. Con esto, no solo ha denigrado a nuestro creador y bienhechor, sino que ha etiquetado el pecado, aplicándolo al acto de expresar la emoción humana más alta, que es el amor. Esa misma emoción que nos ha hecho humanos. Es un indicador del verdadero propósito de Yahvé. Entonces, ¿quién era Yahvé realmente? Era un dios en el mismo sentido en que los Anunnakis son dioses. Él era un gobernante, un cabecilla de estado. La diferencia principal es qué tipo de gobernante era él. Si uno deja todas sus descripciones de lado como el creador y el dios benévolo del universo, y lo ve como lo que realmente era, era un prototipo de una raza superior. Para crear su propia nación, para gobernar, necesitó un lugar para ser poblado por él y por su gente, escogiendo para ello un linaje de personas con órganos genitales mutilados que trabajaban en Egipto. Él los llevó fuera de Egipto hacia la tierra palestina, que había escogido para ser el estado de Israel. Claro, esa tierra no estaba vacía, ya que había personas viviendo allí. ¿Qué hicieron bajo la guía de Yahvé, dichas personas escogidas? ¿Estas personas eran oriundas de ese lugar? Lo mismo que hicieron de nuevo en el siglo XX, o sea, se cambiaron de sitio. Como los Arunaki, él era también una fuerza física real, no un mito en las mentes de las personas. Algunos pensadores se preguntan cómo es que pudieron ellos escapar tan fácilmente de las tropas del faraón y derrotar a todas las personas originarias de Canaán, quienes pusieron resistencia contra la invasión, a pesar de que nunca fueron guerreros particularmente buenos los que estaban invadiendo. Camino a la famosa tierra prometida, se saquearon bárbaramente grandes ciudades de Jericó. Jericó. Esto fue ciertamente una atrocidad, ya que Jericó era la ciudad más vieja de la tierra y que había sido construida alrededor del año 8500 a.C., en un tiempo en que las personas todavía no habían aprendido a vivir una vida de pueblo, mucho menos construir una ciudad totalmente desarrollada. Jericó fue construida, obviamente, por los Arunaki, no por humanos, aunque en esos días los humanos ya vivían lado a lado con los Arunaki, y algunos de ellos vivían en Jericó. Como la ciudad más vieja en la tierra y una importante fortaleza, Arunaki era una fuente de valores culturales por miles de años. Los judíos la destruyeron. Esto fue una calamidad. Pero la pregunta más grande es, ¿por qué ellos lograron hacerlo? Jericó era un fuerte Arunaki importante y ciertamente muy bien protegido. ¿Cómo pudo esta armada, que no era más avanzada, que tenían hachas, lanzas y flechas, vencer a la ciudad de Arunaki fortificada con guardias armados, con armas láser? En este caso, los atacantes dicen, por supuesto, que su Dios, Yahvé, les ayudó a hacerlo. Y de hecho, así fue. Una cuidadosa lectura de la Biblia revela que cuando los judíos estaban marchando de Egipto hacia su tierra prometida, había un UFO volando sobre sus cabezas. Los relatos del otro lado del conflicto confirman esto. Yahvé fue de hecho responsable de todo esto. Y fue su nave la que venció las defensas puestas por los pobladores originales de Canaán y los líderes Anunnaki. Sin embargo, controlar a Israel solamente no fue suficiente. Él quiso tomar el mando de la tierra entera, de los Anunnaki, los creadores y protectores de la llamada humanidad, para pisotear a la indefensa humanidad hacia la esclavitud y el declive. Un milenio y medio antes del nacimiento del llamado Cristo, Jesús, el Cristo, se lucharon largas y amargas guerras en Israel, encabezadas por Yahvé y los líderes Anunnaki del resto del antiguo Medio Oriente, Marduk de Babilonia, Ashur de Asiria y Sin de Harran. Esos siglos de amarga guerra desgastaron y cansaron al antiguo Medio Oriente y los Anunnaki perdieron la partida. Los griegos consiguieron ver a los Anunnaki, quienes también eran sus dioses. Ellos los vieron cara a cara solamente en su más temprana edad homérica. Para el tiempo de los grandes filósofos griegos, ya los Anunnaki se habían ido del escenario político del antiguo Medio Oriente y los griegos retuvieron solo memorias distorsionadas y descoloridas de sus dioses. Forzados los Anunnaki por Yahvé, fuera del antiguo Medio Oriente, ¿hacia dónde se fueron? Se establecieron en Europa. Se volvieron los dioses de los antiguos europeos, quienes no eran bárbaros. Como popularmente se ha creído, sino que fueron guiados por los Anunnaki para establecer una alta civilización. Pero Yahvé codició también Europa y lo consiguió, tal como era su costumbre con las guerras. De cómo exactamente hizo esto, es un área de mi investigación actual que todavía está inconclusa. Roma fue un plan hábilmente creado. Al principio parece que existió otra cultura bajo el amparo de los Anunnaki. Los dioses romanos que fueron copiados de los griegos y los últimos eran Anunnakis. Sin embargo, existe una duda. Mientras que la cabeza del panteón romano generalmente se piensa que fue Júpiter y un paralelo del Zeus griego, quien he determinado que viene a ser la misma persona del Jitita, Baal y el Shamash semítico. El comandante de funcionamientos espaciales de los Anunnaki. La cabeza del panteón romano también era conocido como Júpiter. He encontrado que la sugerencia que nos da Sitchin es muy creíble, de que Júpiter es un juego de palabras significando Jehová, el nombre en latín para Yahvé. Si la cabeza del supuestamente panteón pagano, es decir, del guía Anunnaki romano, era realmente el Javé disfrazado, muchos misterios se vuelven menos misteriosos. Por ejemplo, el papel histórico de Roma se pone más claro, transformando al judaísmo en cristianismo, extendiendo así el poder de Yahvé desde Palestina hasta la llamada Europa. Así pues, ¿quién era entonces Jesús, el Cristo? Esta es ciertamente una pregunta muy difícil de contestar. Sin embargo, existen algunas pistas. Un documento filtrado del Estado del gobierno americano afirma que un extraterrestre que fue recuperado vivo de un OVNI chocado en el año 1949, dos años después de los choques de Roosevelt, en el cual se recuperaron solo cuerpos de extraterrestres, les dijo a sus interrogantes militares que hace dos mil años sus antepasados plantaron una criatura humana en la Tierra para ayudar a los habitantes de la Tierra a desarrollar una civilización. Esta información solo era vaga y no se obtuvo ninguna identidad exacta o información de trasfondo sobre este Homo Sapiens. Indudablemente, si esta información fuese liberada al público, causaría pánico mundial. Probablemente nunca sabremos si esa información es auténtica o no. Y la verdad sobre Cristo será difícil de excavar. Sin embargo, mientras la verdadera identidad y misión de Cristo son un interrogante difícil, el asunto está mucho más claro con respecto a la iglesia cristiana. Esta era claramente un instrumento de la tiranía de Yahvé, la cual estaba extendida por Europa en ese entonces y fue la razón por la cual los últimos Anunnaki fueron forzados fuera del planeta Tierra y por lo que el gran conocimiento científico y tecnológico que nos legaron fue eliminado, razón por la cual Europa y el mundo fueron arrojados a una edad oscura durante casi dos milenios. La iglesia sostiene la versión falsificada de la historia mundial conocida como la Biblia Hebrea y la renombró el Antiguo Testamento. La verdadera historia, así como todas las otras ciencias, fueron suprimidas de la manera más terrible, quemando la biblioteca de Alejandría y por supuesto con otras actividades. Y de nuevo había algo real y numeramente una fuerza imaginaria detrás de dichos eventos. ¿Cómo pudo San Pablo, él solo, someter a casi toda Europa y al mundo civilizado de ese entonces a esta religión dogmática? ¿Cómo pudo un solo e insignificante grupo de personas como eran los primeros cristianos llegar a darle a la iglesia tanto poder en la Edad Media? Yo veo solamente una explicación que fue Yahvé quien tomó el mundo. Esta es una hipótesis que se apoya en evidencias. En cada lugar en donde estaba teniendo lugar la conversión a la cristiandad se podía ver todo siempre de una misma manera. Un ejército de fanáticos cristianos luchando contra gente y en masas y causando una serie de conflictos con ciudades y pueblos. Y por lo menos se ve que el adversario de los paganos eran, por así decirlo, los seguidores de los llamados Anunnaki. Ahora sabemos que los dioses paganos no eran mitos, sino que visitantes de carne y hueso de otro planeta quienes crearon a la llamada humanidad. Y si bien a veces molestaban seriamente, generalmente eran nuestros bienhechores. Se pone claro entonces que los blancos reales de la celosa destrucción cristiana no eran los creyentes en los dioses paganos. Estos eran los seguidores de la palabra correcta, ya que no se puede hablar seriamente sobre creer o no creer en la existencia de alguien a quien se le puede dar un apretón de manos, sino que los propios dioses. También está claro que unos fanáticos armados no podrían haber representado una seria amenaza para viajeros espaciales que poseían cohetes, rayos láser y maquinaria pesada. Por consiguiente, de nuevo se vuelve creíble que la iglesia cristiana fue ayudada por el Dios llamado judeocristiano. Esto vierte mucha luz acerca de quién debió ser este Dios. El veredicto está claro. Dios es el más grande. Ya ustedes saben, esta figura en el planeta que ha visto alguna vez una gran fuerza cósmica apoyada en algunas destrucciones y decaimientos que proponen un grave peligro a nuestra humanidad. Lo que es más terrible es que en estos momentos se lleva a la delantera y el mundo entero está ahora sumergido bajo una nube oscura. Tenemos la respuesta a la pregunta de Menke acerca de lo que pasó con los grandes dioses antiguos. Primero, ellos fueron forzados fuera del Medio Oriente antiguo y luego, después, fuera de Europa. Su último hogar en la tierra fue la antigua Rusia. Y cuando esta también fue cristianizada a fuego y espada, los dioses tuvieron que dejar la tierra y partir en sus cohetes. Muchos de ellos probablemente regresaron a su planeta de origen, pero otros pudieran estar más cerca, es decir, no más lejos que la luna. Sí, la luna. Allí existe suficiente evidencia de la existencia de bases pertenecientes a gentes no humanos, inteligentes. Y los recuerdos antiguos de los dioses proporcionan fuertes pistas acerca de quiénes son estos agentes. Un dios Anunnaki muy conocido es el sinsemítico, cuyo nombre sumerio original era Nanar, N-A-N-N-A-R, Nanar. Él siempre fue considerado el dios de la luna. Dada las prácticas y absolutamente no sobrenaturales que han resultado ser las características de los viejos dioses antiguos bajo un cuidadoso escrutinio, existen buenas razones para creer que el título de Nanar Sin, o sea, el llamado dios de la luna, tenía un significado literal. Él era el comandante de la base en la luna. Y el hecho más fascinante es que hay evidencia que él todavía se encuentra allí, en la actualidad. para los hititas, Nanar Sin era conocido como él. Él era la cabeza de su panteón, cuyos otros miembros prominentes eran su esposa Asherad, o sea, Ningal, y sus hijos Baal, B-A-A-L, Baal, o Utú, Shamash, y Anad, y Nana, o Ishtar. La palabra él también existe en hebreo, donde significa Dios, viniendo del Akadio Ilú. Aparece en la Biblia, y una de mis áreas de investigación actual es la de indagar si en algunos de los casos esta palabra en la Biblia supuestamente monoteísta realmente pudiera referirse al Dios Anunnaki Nanar Sin. Hay más todavía. La historia registra que un hijo del alto sacerdote llamado Sin Raya El de su ciudad de Harran bajó a la península árabe para comenzar un culto a su Dios allí y él estaba allí fue allí entonces que el nombre de él fue metamorfoseándose a Alá. Nanar Sin Él y Alá son todos una misma persona el hijo del primogénito de carne y hueso de Enlil un Anunnaki quien fue puesto a cargo de la base en la luna. Por supuesto que esto no es lo que los musulmanes piensan de Alá aunque lo reconocen como el Dios de la luna y hay suficiente simbolismo de la luna en el islam. Mahoma convirtió a Alá básicamente en otro Yahvé. y es mi creencia que esto no sucedió sin el involucramiento del famoso Yahvé. La evidencia habla por sí misma. Mientras Europa es obviamente muy importante en el mundo actual, el Medio y cercano oriente es también una región vital y sumamente importante. Es después de todo la cuna de la civilización. Para tener el dominio mundial no es suficiente controlar solo una parte del mundo, aunque sea una parte importante. Uno debe controlar el mundo entero. No es suficiente para determinado personaje controlar Europa es a través de cierta religión, sino que también se necesita un control en el medio cercano oriente a través de la religión islámica que ya tomó provecho de la situación. Después de que estos llamados anunnakis dejaron al cercano y medio oriente, las personas que vivían allí continuaron rindiendo el esculto. El jefe de ellos en ciertas tierras era Sin, él, el acá, alá, y así las cartas se jugaron hacia las manos del llamado llave. Él simplemente asumió una identidad, la identidad de Alá, y envió a Mahoma para crear una nueva religión en la cual Alá se volvió otro llave. Aquí hago una pausa. Aquí vale la aclaración de que este es el punto de vista del investigador Sokolov. Ok, continúo. El verdadero Nanar Raya Sin Raya Él Raya Alá no andaba cerca para protestar el cambio de su identidad. El cronometraje confirma mi hipótesis. Todo esto estaba sucediendo exactamente al mismo momento que la Europa y Rusia caían en el oscurantismo religioso. ¿Qué evidencia tengo de que Nanar Raya Sin Raya Él Raya Alá está actualmente en la luna con su compañía entera? Además de la evidencia general para una base activa no humana en la luna se rumora ampliamente en ciertos círculos que los astronautas americanos no fueron bien recibidos por los operadores de esa base. Simplemente los yankees fueron informados de que no eran bienvenidos en la luna y que debían regresar de donde venían. Como resultado de ello el programa de la luna fue apresuradamente abandonado. Yo sospecho que los soviéticos nunca fueron allí, no porque ellos no pudieran sino porque ellos ya sabían de ello. si esa base lunar está bajo el comando Anunnaki como sospecho, su falta de hospitalidad hacia los embajadores del Tio San es bastante comprensible. Creo que se puede ganar la batalla derrocando a dichos dioses y de esta forma será la liberación de la tierra de ese oscuro reinado. Nosotros creo que todavía podemos recorrer nuestro planeta y todavía considero que no ha muerto el último soldado en la batalla para salvar a nuestro mundo de ese dios de la oscuridad. Se dice que ningún tirano es invencible no importa cuánto clama Dios ser omnipotente la madre tierra ha sacado adelante a grandes guerreros y a grandes mentes y sacará adelante a más nada es imposible para la mente humana y nosotros podemos crear tecnología no menos que aquellas de los Anunnaki y luchar con ellos contra nuestro enemigo nuestros aliados en este forcejeo los Anunnaki no están muertos la base de la luna todavía se sostiene muy bien y su personal no está ciertamente perdiendo el tiempo no hay duda de que ellos están trabajando en modos de lucha tanto como nosotros lo estamos y como la órbita del décimo planeta el planeta hogar de los Anunnaki los trae cerca de la tierra cada tres mil seis cientos años en el pasado lo hará de nuevo juntos nosotros podremos ganar las personas de luz de todos los planetas únanse bueno mis queridos amigos así concluyo esta primera parte sobre los Anunnaki y los reptilianos tema que fue escrito por el señor Sokolod nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar seguimiento a estos temas y curiosidades hasta pronto amigos sean felices bye 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 y chau y chau Gracias por ver el video.